Miren para acá, aquí en calle A, ya venía el centro, como está el crenaje, todavía sigue el crenaje insuficiente. Miren aquí la cantidad de churras y la tapa del tragante metido dentro del tragante. ¿Y eso se ha visto una pila de besos? ¿Y se ha visto? ¿Y quién ha visto eso? ¿Alguien se ha ocupado con él? Eso, yo estoy cansado de reportarlo en el partido. Y no veo más claro. ¿Y no se ha hecho nada? No. Yo he ido al partido varias veces a reportar eso. Inclusive la gente de ahí, con la gente de ahí he cogido y he limpiado la parte esa. Pero es constantemente eso. Es constantemente. Y es demasiado. Hace falta que, no sé, que pongan una cámara ahí. ¿Y nunca se ha tratado de sacar esa tapa? Eh, no. Esa tapa se ha sacado y se ha puesto ahí. Pero ¿qué pasa? Que parece que la han puesto como para que nadie vaya... Porque aquí, eso hay que cogerlo. Y ponerle la tapa así. Y evitar un albañil. Porque hay que meterle cemento con una junta ahí y arreglarlo. No es poner la tapa por ponerla. Porque si ponen la tapa, se cae de nuevo. Es ponerla y cementarla en lo que, en lo que es la parte esa. ¿Entiendes? Para que eso no suceda más porque hay demasiado bien. Ellos barran. Ellos tienen carrito. Ellos barran para ellos. Hay la gente de aquí. Eso es antiguiente. Ya eso se ha reportado una fila de... Se lo ha reportado. Y nosotros, inclusive, pregúntos a ella que nosotros... ¿Quién es la jefa del taller? Nosotros hemos limpiado suelos. Varias veces a ellos. Nos hemos limpiado suelos. Y constantemente suelos. Se ha reportado una cuanta veces y ahora mismo en fin de semana se muestra. Estamos cansados de limpiarnos. Todo el que viene, inclusive... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, eso inclusive está en la puerta. Eso es un foco de inversión. Eso es un foco de inversión. Inclusive, el jefe de brigada estaba aquí en el tío. Le dijo, el jefe de brigada me dice sí. ¿Qué pasó? Dijo, chico, mira, aquel hombre está echando la basura ahí. Dice, compadre, no cojas luz, te estaba borracho. Mira, había una vez, había un señor que se metió ahí. Yo tuve que cogerlo, mira, y sacarlo. Se metió hasta lástima en eso, porque no hace parte la pierna. Yo tuve que sacarlo. ¿Entiendes? Y coger agua de él y lavarle el pie.